34 medios es reducible o irreducible. Primero nos preguntamos, ambos números, el 34 y el 2, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? Vemos que sí, ¿verdad? Ambos se pueden dividir entre este 2. Y como ambos se pueden dividir entre un mismo número, entonces es reducible. Ya está. Entonces, lo reducimos. A cada uno lo vamos a dividir entre el número que se podía, que está debajo, o sea, entre 2. Así que 34 entre 2 divide, si sale 17, abajo 2 entre 2 queda 1. 17 y 1 ya no se puede dividir entre un mismo número de abajo, así que esta sería la fracción irreducible. Puedes dividir 17 entre 1, 17, así también puede quedar. Y listo. ¡Gracias!